Hola a todos, soy Julián Mautla, quiero compartirles algo que vi en redes, es un tema acerca de la felicidad y dice así, la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos en este instante muchas veces en mis videos les he dicho que la felicidad es vivir el presente, este es el momento más importante de nuestras vidas el presente, ni el pasado, ni el futuro, este es el momento más importante, que no se te olvide, saludos